Sí, gracias a estudios. Nosotros nos encontramos con el ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, quien el día de hoy ha asistido acá a la funeraria El Pinar, donde se está haciendo velado el joven funcionario de la Policía Nacional Bolivariana, Jorge Tobar, quien el día de ayer fue asesinado durante hechos violentos ocurridos en el sector de Los Palos Grandes. El día de hoy también el ministro ha hecho el ascenso post-morte de este joven para que nos hable de esa acción que el día de hoy se está realizando acá en esta funeraria. Bueno, en el día de ayer, como todo el país pudo presenciar, condujimos una operación desde horas de la madrugada en cuatro puntos de la ciudad para levantar estos campamentos donde pretendían mantener una fachada de grupos pacíficos y que eran realmente una guarida desde donde salían a cometer actos terroristas, a incendiar cosas, a incendiar bienes, a incendiar edificios, a agredir funcionarios y después se refugiaban en esos campamentos para decirle al mundo la gran mentira de que ellos eran pacíficos e indefensos. Esa operación la realizamos de manera limpia, transparente, no hubo ningún tipo de agresión. Condujimos a esas personas para la identificación hasta el comando regional número 5. Bueno, empezamos todo el trabajo de identificación y, bueno, han salido resultados interesantes. Dicen que en esas carpas todos eran puros estudiantes. El primer hallazgo es que no son estudiantes, son menos del 20% son estudiantes. El resto hay personas que se dedicaron al aguarima, muchos pagados. Inclusive tenemos personas en situación de calle que les pagaban para estar ahí simplemente atendiendo a los jefes y a los que dirigen cada uno de los campamentos, que lo llaman coordinadores. Tenemos personas inclusive discapacitadas que con comida les pagaban su trabajo ahí. Y hasta este momento se le ha hecho más o menos a la mitad de los que fueron trasladados al regional 5 con las pruebas de consumo de drogas y 49 personas han salido positivas. Ahora me imagino que inventarán que le estamos sembrando la droga en la sangre a esas personas, porque para ellos todo es una sembradera. Bueno, el hecho es que se hace la operación. Luego de esta operación quedan unos residuos allá en el sector de la avenida Francisco de Miranda. Intentan cerrar la avenida Francisco de Miranda y una unidad de orden público, la Policía Nacional despeja la avenida. Y durante esa operación, para garantizarle a los caraqueños el libre tránsito por la avenida Francisco de Miranda, para garantizarles que hagan su vida normal en esos espacios que estuvieron confinados por estos guarimberos. En esa actividad pierde la vida José Colina, un oficial de la Policía Nacional Bolivariana, inscrito en el nuevo modelo policial, formado en nuestra Universidad Nacional Experimental para la Seguridad, como un protector del pueblo. Eso es lo que nosotros formamos ahí. Hombres y mujeres preparados, formados, adiestrados, capacitados para proteger al pueblo. Ese compañero José Colina, que estaba ahí para eso, en esa actividad le dispararon, aún estamos haciendo desperticias correspondientes al caso. Un asesino cobarde, guarimbero, desde distancia le dispara un tiro en el cuello y le sesga la vida. Un hombre que tiene dos hijos, su señora embarazada, su madre, su padre. Bueno, y deja el mundo por el capricho de grupos de personas y líderes irresponsables que andan siempre buscando atajos para alcanzar el poder. Sin duda alguna, este crimen, como muchos otros que han ocurrido en el marco de estos meses de violencia generada desde la extrema derecha venezolana, de sectores de la oposición, que no creen en diálogos, ni en mesas, ni en conversaciones, ni en encuentros, sino en violencia. Ese crimen no quedará impune. Hasta debajo de las piedras vamos a buscar a quien le sesgó la vida. Porque es lo que era eso, un protector del pueblo. Un hombre dedicado al patrullaje permanente, un hombre dedicado a la protección de la gente y no tiene sentido que de manera tan vil y tan salvaje le hayan quitado la vida en el día de ayer. Hemos condecorado con la máxima orden de la República, nuestro compañero, que es la orden de los libertadores. Realmente lo que estaba haciendo era una operación de libertad, de libertad contra el fascismo, de libertad contra la violencia, de libertad contra la intolerancia. Por eso le hemos, en nombre de nuestro presidente, Nicolás Maduro, otorgado la máxima condecoración de la República y lo hemos ascendido a la jerarquía inmediato superior, que es la jerarquía de oficial agregado. Pero igualmente hay una comisión ya designada por el director de la Policía Nacional para atender a su familia, a sus necesidades, a sus problemas y acompañarlos permanentemente en su dolor y en sus problemas para que ella no sienta que ha sido abandonada y que sigue siendo parte de nuestra familia. La reflexión a los venezolanos es que no podemos seguir enlutando a este país por el capricho de un pequeño grupo de venezolanos. En los próximos días va a haber una reunión donde yo tendré que exponerle a los miembros de la mesa de la Unidad Democrática que están sentados en la mesa de diálogo con el gobierno una cantidad de elementos probatorios de la conspiración que se cierne sobre Venezuela desde el año... Bueno, aquí la conspiración empezó en el 99, pero en el caso de lo que estamos viviendo ahorita, desde el año 2010. Yo les voy a demostrar, no puedo mostrarles absolutamente todo, pero hay bastantes elementos que he escogido para mostrarles a ellos quiénes son los líderes de todo esto y que tienen que pagar ante la justicia de Venezuela todos estos crímenes de uno y otro sector que han ocurrido en estos meses. Ministros, voceros de la oposición, aquellos de virtuar todas estas pruebas que usted ha ido presentando contra estos hechos que se están presentando en Venezuela. Bueno, tú sabes que si tú te pones a revisar con detalle los que han salido furibundamente respondiendo a los hallazgos que conseguimos en esas carpas, a lo que hemos ido consiguiendo en cada una de las operaciones que hacemos, porque todos están implicados en todos estos hechos de violencia y en algún momento sobre ellos va a recaer todo el peso de la ley. A mí no me importa que digan lo que digan. Todo lo que se contó en esas cartas, bueno, una parte, porque era más, se colocó para que todos los venezolanos lo vieran. Yo sé que yo en la noche anterior salía a comprar máscaras antigas, granadas, pistolas, escopetas, drogas, todo eso. Todo eso estaba ahí. Ustedes saben que queda lástima ver que algunos jóvenes, porque no todos los que están ahí tampoco son jóvenes, que hayan jóvenes ahí y algunos estudiantes sometidos a la ignominia ahí, sometidos a la degradación humana que había ahí, todo tipo de degradaciones que ocurrían ahí. Escuché por ahí un alcalde que decía que a él no se le dijo nada. No, no hay que decirle nada. Él no tiene todo lo que es la seguridad de su municipio, no tiene toda una institucionalidad de su municipio. Él no tiene un consejo de protección a los menores. Hayan 18 menores ya en esos campamentos. No tengo que decirle nada. No tengo que decirle nada. Él debe saber lo que está ocurriendo ahí. Además, que no menos de tres oportunidades, a través de los medios de comunicación, yo les dije, alerta a los padres, alerta a las madres, están mandándole droga a esos campamentos, están pasando cosas horribles en esos campamentos. Yo los alerté, pues. Y el Estado no puede permitir que esas cosas sigan ocurriendo. El caso puntual del oficial Colina, ¿cómo está la investigación? ¿Qué le puede decir al país 24 horas después de que se ha hablado? Bueno, tenemos algunos testigos ya que nos han dado importantes pistas para la ubicación del asesino, del cobarde que mató a nuestros funcionarios. Tenemos la planimetría, que también da muy buenas señales. Y tenemos, bueno, las muestras de todas las experticias criminalísticas que ha hecho el 6PC, que estoy seguro nos va a llevar a la captura del responsable de esta acción vil contra nuestros funcionarios. Ministro, ¿cómo está el estado de los otros oficiales que resultaron heridos? Sí, ayer también hicieron otros funcionarios. Afortunadamente las heridas fueron en los chalecos. O sea, las heridas fueron más contusiones porque los disparos pegaron sobre sus chalecos y afortunadamente esto les salvó su vida. Pero estos no son los únicos funcionarios que han salido heridos. En San Cristóbal, en Mérida, aquí en Caracas, muchos funcionarios nuestros han salido heridos. Y de la Guardia Nacional también han salido heridos y muertos, oficiales y tropas. Entonces, sin duda alguna, llama la atención que entonces estén... Hablan de todo, pero no hablan de los muertos de la Fuerza Armada, no hablan de los muertos de la policía. Ellos no tienen derecho. Para estos extremistas, ellos no tienen derecho. Ni sus familias tienen derecho. Ministro, para el día de mañana se tiene previsto una actividad en la Nunciatura Apostólica por parte de la oposición. ¿Quedes tendrían algún positivo de seguridad previsto para esta actividad? Ellos en ningún momento no han participado nada, ¿no? Y supongo yo que ellos deben haber coordinado con la Alcaldía de Libertador, que es la que da las autorizaciones para este tipo de actividad. Ministro, ¿se han producido últimamente, de luego, estos hechos de ayer, detenciones? No, hasta el momento no. Estamos revisando todas estas actividades que ocurrieron en las últimas horas para proceder a hacer los allanamientos y las detenciones. Sin embargo, hasta ahorita están en tribunales, en este momento, las personas que fueron llevadas para revisión desde los campamentos hasta regional 5. De esas personas, 49 han salido positivos en el consumo de drogas. Todavía faltan algunos por hacerles las pruebas. Hay no menos de 20 que son claramente identificados en acciones sumamente violentas, como agresiones a funcionarios, como la quema de las patrullas de la Guardia Nacional, una en la Francisco de Miranda y la otra que la quemaron en Bellomonte. Están claramente identificados entre las personas que estaban ahí. Entonces, no entiendo cómo dicen que son pacíficos manifestantes cuando en esas cartas hemos conseguido todos los que aparecen en las fotos, en los videos, quemando, incendiando, atacando, todo esto estaban ahí en las cartas. Hay una muchacha de los menores de edad, hay seis que están siendo presentados en tribunales, porque algunos ya han dicho que ciertamente ellos estaban quemando patrullas, lo han reconocido y se ha comparado con la foto y ciertamente estaban allí. Y otros 12 menores de edad fueron entregados a través de los consejos de protección del menor a sus respectivos representantes con las altas correspondientes. Fueron también cuatro personas discapacitadas que estaban ahí, que hacían labores de servicio y también los involucraban en protestas violentas. Fueron liberados, fueron liberadas plenas. Y ocho otras personas, por razones distintas que consideró el Ministerio Público, fueron también liberados. De resto, todos están siendo presentados en los respectivos tribunales en este mismo momento. ¿Pero no está presente esa reunión con la mesa de realidad? ¿Pudiera desanunciar al país la fecha? No, esa la va a determinar el vicepresidente de la República, Jorge Reaza, y una vez que esta la designe, ya nosotros estamos listos para presentarle todo esto a la mesa de la Unidad Democrática e inclusive darle respuesta a un documento que ellos llaman un documento técnico de análisis a los planes de seguridad y todo esto. Y bueno, presentarle nuestra respuesta técnica y bien elaborada sobre ese documento. Bien, escuchaban ustedes al Ministro Miguel Rodríguez, que nos daba detalles de las acciones que adelanta el gobierno bolivariano para hacerle frente a todas estas acciones terroristas que se han estado desarrollando en diferentes sectores del este de Caracas y en el país. Asimismo, informaba que el funcionario caído el día de ayer durante estos hechos terroristas fue ascendido post-morte a oficial agregado y así fue también entregado la medalla en honor al mérito en su tercera clase. Esta es la información que nosotros tenemos de acá y con ella doblé un paso a los estudios. Adelante.